El Cantón de Cotobrús pronto cumplirá 70 años y su gobierno local quiere celebrarlo en grande, dándole a la cabecera del Cantón Zambito un nuevo parque. Viene una inversión, se va a remover el kiosco que hay actualmente, vamos a meterle recursos en temas de accesibilidad para las 7600, se va a adoquinar las aceras internas, viene también una parada de taxis nueva, se va a trabajar en el tema de iluminación, en coordinación con diferentes grupos también se ha logrado con la colonia italiana trabajar el tema de la rehabilitación de la fuente, se recuperó que es una fuente que es sumamente icónica, es parte de lo que va a quedar, de lo que está actualmente, sin embargo se renovó total, viene también con el objetivo de ponerse a funcionar, que esté funcionando de forma permanente y pues también vamos a demoler el kiosco que es como una de las obras más grandes, paralelo a esto también se va a estar haciendo la instalación de un paradero fotográfico acá en el parque de Zambito y también se va a cambiar el mobiliario, se van a poner banquitas nuevas, se van a remover las que están actualmente, vienen recipientes para contenedores de residuos y otras cosas más que le vamos a estar instalando a este parque, también se va a mejorar el tema de iluminación, el tema de acceso al agua y muchas otras cosas más, es una inversión bastante significativa que estamos haciendo con el apoyo del departamento de gestión ambiental, aquí también está colaborando la parte de administración, el mismo comercio y la gente del cantón de Cotobrus que siempre han estado empeñados porque vamos a hacer un cambio en este parque. La empresa que ganó la licitación es también una empresa cotobruceña. Bueno, somos una empresa de la zona, Barcór del Sur, hemos hecho varios trabajos en el cantón y fuera de él y vamos a realizar unas mejoras en este parque con valor de unos 33, 35 millones de colones, lo que nos corresponde a nosotros, hay cambios importantes, el kiosco se va, todos los que son los accesos al centro del pequeño parque van a ser en Aboquín, va un anfitriatro a este ladito pequeño, una remembranza ahí a un acuaducto romano, en esta parada de este lado, unas jardineras en las esquinas del otro lado y algo muy importante, el acceso, que para gente con algún tipo de discapacidad ha sido un poco difícil, entonces eso también va a quedar solucionado ahí. Aparte de algunas cositas pequeñas dentro de lo que es el parque, como esas iluminarias se van, van algunas lámparas nuevas, y va un kiosco muy diferente que va a asemejar una bandola de café, entonces es un proyectico que sacó la municipalidad y muy interesante, pequeño pero muy muy bonito para embellecer este parque. Se espera que el parque nuevo esté listo para el 28 de febrero de este año 2022.